Lectura del Libro del Eclesiástico Sálvanos, Dios del Universo, infunde tu terror a todas las naciones, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, reúne a todas las tribus de Jacob y dales su heredad, como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Da una prueba de tus obras antiguas, cumple las profecías por el honor de tu nombre. Recompensa a los que esperan en ti y saca veraces a tus profetas. Escucha la súplica de tus siervos por amor a tu pueblo y reconozcan los confines del orbe que tú eres Dios eterno. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Llega a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús los precedía. Ellos estaban asombrados y le seguían llenos de temor. Y reuniendo de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, y lo matarán. Pero a los tres días, resucitará. Entonces se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y le dicen, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Pero Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos contestaron, podemos. Jesús les dijo, ciertamente beberéis el cáliz que yo beba, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo sea bautizado. Pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde daroslo, pues es para quien está preparado. Al oír esto, los diez se indignaron contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que quienes parecen ser los príncipes de las naciones las tiranizan, y los poderosos las avasallan? No ha de ser así en vuestro caso, sino que quien quiera ser el mayor entre vosotros, será vuestro servidor. Y quien quiera ser el primero, será esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en redención por muchos.